¿Sabía usted que en Estados Unidos existe una visa para novio prometido o fiancé? De eso vamos a estar hablando en el video del día de hoy, así que le invito como siempre a que no se pierda el video para que conozca todos los detalles. Nos vemos luego de la pausa. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tarda para revisar su caso luego de que? Sobre los 100 anunciados nuevos programas de tiempo que se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas ONVC. Bendiciones para todos, gracias por su fiel sintonía. Si por si acaso tengo el honor de que sea la primera vez que usted ve uno de mis videos, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración y nos dedicamos a trabajar esta área, tanto en nuestra oficina como en nuestra plataforma de YouTube y otras redes sociales. Compartimos contenido para ayudarle de manera gratuita a que usted tramite de forma exitosa todos sus procesos. Y como constantemente subimos videos informativos, este es uno de ellos, donde estaremos hablando sobre un proceso que quizás con el tiempo se ha hecho famoso. Sin embargo, todavía existen muchas personas que lo desconocen y es la visa para novio prometido o visa de fiancé. Si usted no lo sabía, el sistema migratorio de los Estados Unidos contempla un visado para prometidos. Y quizás sé que para muchos es sorpresa porque siempre escuchan que las solicitudes son para esposos, para hermanos, para padres, para hijos. Pero usted escucha que se o escucha que se habla muy poco de peticiones para novios. Y si este tipo de visa, es una visa de no inmigrante, se conoce como visa K-1. Cuando usted escuche este término K-1, estamos hablando de este tipo de visa para novio. Algo importante que se debe de aclarar al inicio y es que este visado es exclusivo para los prometidos novios o fiancé de los ciudadanos de los Estados Unidos, ciudadanos americanos. Si usted es residente, lastimosamente no califica para esto hasta que llegue el momento en que usted se convierta en ciudadano. Entonces, el propósito general de esta visa es solicitarmente una solicitud, una petición, una visa para que su pareja ingrese a los Estados Unidos. Usted tiene un tiempo específico para casarse, que lo estaremos abordando más adelante. Y luego, entonces, este matrimonio, usted hace la solicitud de residencia, que consiste en solicitarla, o sea, hacer ajuste de estatus, que consiste en la solicitud de la residencia dentro del territorio estadounidense, hasta que usted posteriormente obtenga su green card. O sea, es un proceso un poco más extenso que el proceso habitual por matrimonio, pero es, digamos que relativamente más fácil. Y vamos a explicar por qué. Entonces, lo primero que tiene que saber, como dije, es que el peticionario, la persona que va a hacer la solicitud, debe ser un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Es lo primero. ¿Qué otros requisitos la ley exige? Que son bastante sencillos. Lo otro es que ambas personas, o sea, tanto el peticionario como el beneficiario, que tienen que estar libres para casarse, ya sea que nunca se hayan casado o que hayan tenido matrimonios que fueron disueltos de manera satisfactoria, ya sea por la anulación de un matrimonio, ya sea por el divorcio de las partes o por el fallecimiento también de la pareja de la persona en cuestión. El caso es que tienen que estar libres para casarse. Otro requisito es, y confunde mucho, que debe haber un encuentro o debe ocurrir un encuentro físico, y cuando hablamos de encuentro físico es que deben de estar físicamente juntos, por lo menos una vez dentro de los dos años previos a la presentación de la solicitud. Y hago un stop en este requisito porque tiende a confundirse de que ustedes requieren dos años de relación, y no, pueden tener seis o siete. Lo que dentro de ese periodo, lo que la ley dice es que dentro del plazo de los dos años antes, porque usted puede tener una relación más larga de tres, de cuatro o cinco años, y quizás se vieron hace tres años, en ese caso usted no puede aplicar porque dentro de los dos previos a la solicitud, usted no se vieron. Entonces ese encuentro personal físico debe de ocurrir dentro de los dos años, pero puede ser menos, puede ser hace una semana, un mes, hace tres, seis, un año, pero no puede ser más allá de dos años previo a la presentación de la solicitud. Y el último requisito es que ustedes deben realizar el compromiso de que van a casarse dentro del periodo de 90 días que estipula la ley. La ley estipula que una vez usted obtenga esa visa e ingrese a los Estados Unidos, usted tiene 90 días para casarse a partir de la fecha de ingreso, porque de lo contrario entonces usted estaría violando el acuerdo que usted hizo inicialmente. Por eso de antemano se establece esto, incluso es un requisito que se discute el día de posteriormente su entrevista. Entonces, ¿qué documento se necesita y cuál es el proceso? En cuanto a documentación es relativamente sencillo también. Primero, una prueba de la ciudadanía del peticionario, sea hombre o sea mujer. Dicho sea de paso, antes de continuar, este es el proceso predilecto para las parejas del mismo sexo. Aquellas parejas del mismo sexo que cuando viven en países donde no se permite el matrimonio, personas del mismo sexo, es el proceso que utilizan porque Estados Unidos lo admite sin ningún tipo de inconveniente. Las parejas del mismo sexo tienen dos opciones o van los dos a un país donde se puedan casar y hacer el proceso por matrimonio o hacer este proceso de fiancé y luego casarse en Estados Unidos que ya la mayoría de Estados permiten el matrimonio de personas del mismo sexo. Entonces, vuelvo a la parte de la documentación. Primero, una prueba de la ciudadanía del peticionario. Dicha prueba de ciudadanía puede ser su pasaporte, puede ser su certificado de nacimiento si nació en Estados Unidos, puede ser su certificado de naturalización o de ciudadanía dependiendo de si fue naturalizado o derivó ciudadanía, o su reporte consular de nacimiento en el extranjero. Si obtuvo la declaración de su ciudadanía a través de padres por medio de un consulado en el extranjero. Cualquiera de estos documentos puede ser utilizado para aprobar la ciudadanía, porque recuerden que es un requisito sine qua non el ser ciudadano americano. Segundo, documentación que se requiere. Evidencias del encuentro físico dentro de los dos años previos. Ahí usted va a tener que disponer de quizá tickets de vuelo, sellos de pasaporte, fotografías, quizás alguna reserva. Ya habría que ver cada caso, pero necesita aprobar que ese encuentro se desarrolló una o varias veces dentro de los últimos dos años. Si alguno de los dos ha sido casado, se requiere también evidencias de que esa relación anterior fue disuelta legalmente a través de o la anulación de un matrimonio o divorcio o el certificado de defunción de la pareja si fue por muerte del cónyuge. Y finalmente una carta de compromiso que uno hace generalmente indicando sobre los planes de casarse dentro del plazo de los 90 días luego de ingresar a territorio estadounidense. Usted somete esto junto al formulario que se llena, que es el formulario I-129-F. Es un formulario que tiene muchas similitudes, salí 130, pero el propósito como ya indiqué es para esta visa de prometido, la visa K-1. Usted va a someter esta solicitud. Actualmente está durando cerca como de un año y medio, más o menos, 15, 16 meses. Obviamente estos tiempos varían para el momento que usted verifique este video. Puede que tarde más o menos de ese tiempo. UCIS eventualmente la va a aprobar como cualquier solicitud. Usted va a tener su recibo, le puede dar seguimiento. Y posteriormente el caso va a pasar al Departamento de Estado. Para este tipo de solicitudes, como es una visa de un inmigrante, usted no tiene que realizar los seis pasos. Pero sí le van a asignar un número de casos. Dependiendo del país del que sea, va a ser diferente. Por ejemplo, en República Dominicana va a comenzar con las letras SDO. Y ya luego recibirá instrucciones generalmente para que usted registre y pueda programar su cita. A esa cita es, digamos que, no necesariamente imprescindible, pero es altamente importante que se presente su pareja. Esto obviamente va a llevar evidencias sobre la relación. Y va a llevar las mismas evidencias que presentó en su I-121B en su aplicación inicial. Las pruebas de ciudadanía del peticionario. Las pruebas de él o los encuentros dentro de los dos años previos a la solicitud. Las constancias de relaciones, matrimonios disueltos previos. Y la constancia de su compromiso de que van a casarse dentro de los 90 días posteriores a su ingreso a los Estados Unidos. Usted luego tenga cita asignada, tiene que hacer cita de huellas. Igual como una visa de inmigrante, va a tener que hacerse análisis médico de igual manera también. Y posteriormente va a asistir a una entrevista donde va a ser entrevistado junto con su pareja. Y posteriormente le van a aprobar su visa. Va a tener 180 días a partir de que se realizó los análisis de vigencia de visa. Tiene ese plazo para ingresar. Olvide mencionar ahorita, súper importante, que esta visa tiene el beneficio de que a pesar de que es un ciudadano americano que está pidiendo, incluye derivados. Sus hijos, que se convertirán en hijastros del peticionario, pueden disfrutar del mismo beneficio de la solicitud. Solo que ellos van, el tipo de visa que van a tener como derivados es visa K2. En el caso de los seis pasos, aunque no se va a hacer, usted sí tiene que llenar un formulario DS-160. No el 260 que se llena para las peticiones familiares. Es el DS-160, el mismo que se utiliza para la visa de turista. Va a pagar una cuota. En la actualidad son 285 dólares. Y nada, posteriormente asistirá a su cita, va a obtener su visa y va a entrar a los Estados Unidos. Tiene 90 días para casarse y luego ya sometería entonces su formulario I-485 junto con su Affidavit of Support. Puede pedir permiso de trabajo, permiso de viaje y posteriormente va a obtener su residencia condicional. Porque obviamente, como va a obtener en la residencia, antes de cumplir los dos años del matrimonio, va a recibir la residencia condicional. Y al cabo de 90 días, para cumplir los dos años de esa green card, va a tener que someter el proceso de remoción de condiciones del cual ya hemos hablado bastantes veces. Importante, si usted falla al compromiso de casarse dentro de los 90 días, la ley lo que estipula es que igual se case. Pero entonces usted va a tener que presentar un formulario I-130, que es la petición para un familiar extranjero. Y va a tener obviamente que presentar una formal justificación del por qué usted falló. Que puede ser barro, puede ser muchas razones. Imagínese que su pareja, que se yo, caiga en la cárcel o haya alguna dificultad médica. Pueden ocurrir muchas cosas. El caso es que si ocurre, la ley tiene esa salida, pero lo más apropiado es para que incluso gaste menos, porque presentar una I-130 va a conllevar un pago adicional de 535 dólares. Si es a través de una petición de novio, no tiene que presentarla porque el ajuste se haría sobre la base de la I-121BF, que fue freíamente aprobada. Entonces, eso es cuando el proceso, hemos hecho otros videos, quizá tocando otros tópicos más específicamente. La idea era hacer un video general y cada cierto tiempo lo hacemos para actualizar sobre cuotas, sobre procedimientos, sobre tiempo. Y que aquellas personas que desconocen, que tienen esta opción, pues lo puedan hacer. Así que, como siempre, agradecido por acompañarme en este video. Si le gustó, denle like, deja un comentario si tiene alguna pregunta, alguna experiencia personal que quiera compartir. Comparte este video con personas que usted entienda que esta información les va a servir. Y si el señor así lo permite, nos estaremos viendo en una siguiente transmisión. Yo soy Ariel Luzón y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!